En San Diego hay un cine en el techo de un hotel literal tiene una vista increíble y aparte en cada asiento hay audífonos para que tú puedas usar y ajustar el volumen de la película Mientras que esperas puedes jugar ping pong, kenga o tomarte fotitos, tienen un puesto de comida y bebida Y yo me compré unos panecitos de pretzels con queso súper buenos y también esta cajita con queso embutido También nos compramos un cóctel y una cerveza, eso sí les advierto que los precios pues son un poquito más caros de lo normal Mientras que estábamos viendo la película como que empezó a enfriar y se nubló bastante y sí nos dio frío así que vénganse preparados con cobijitas o pijamas para disfrutar la película